En primer lugar Scoffield, en segundo, cagones traidores, exactamente Ustedes han vuelto flacas, ya la firme, weón Ah, me va a juquear, weón Ah, ya sabía que me va a juquear, weón La cague, weón Oh, soy una bestia, weón Soy una basura, weón Me loqueé para temer así, weón Qué daño Oh, me loqueé, ¿no? Oh, eso se loqueó, ¿no? Me regaló dos kills, weón Oh, esto es una bestia, de verdad Oh, chúpame la pinga, Baratrún Ah, su weón es en serio Esa estupidez Oye, ¿a qué es esta mierda? Oh, weón, salió un... Un culo de bash, weón Un culo de bash, weón Ah, weón Oh, no jodas, Baratrún Oye, ¿es en serio, weón? Ay, weón Uy, qué estupidez Qué estupidez Ese es el estúpido, weón Qué daño, weón Me mataba, te juro Ah, se me rebanaba el pene, weón Lo juro, weón Lo juro que me lo rebanaba Ah, weón, ahora me he marcado Ay, ay, ay Pues, ¿en serio, weón? Le metió tres Razón Midnafire Oh, qué daño De los cerebrados que juegan Barat, weón Mira mi causa, weón Teclea, teclea, teclea Hay una tremenda caquita, weón Oh, snapfire todavía Un acero no se pierde en medio Mira este hijo de puta Qué especial, weón Mucha de tomar, weón Mira mi causa, weón El SF le ha roto el culo, weón Oh, chocame el pene Bien chupado, weón Ya no quiero jugar ya, weón Ya no quiero jugar ya ¡Gallete hijo de puta! Algo Ah, weón Está al level 6, mira mi Lleve-5, me da falleron Uy, chúpame el pene, huevón Ya se acabó ese juego ya Así, así de rápido Así de simple Es que no se puede hacer nada La Snap flamea, o sea, es una caca flamea Y el huevón encima, o sea, simplemente No hace nada, ¿no? ¿Qué se va a hacer? Uy, chúpame el pene, chupado, ¿ah? ¡Ah! 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 ¡Te comí el bicho! ¡No! Ay, ay Se acabó Checa, checa mi causa La Snap, la Snap no fue todo el mismo, huevón Ay, eso no me baja mi pene Ay, ay, ay Go show nomás Nada, quiero jugar Dota, huevón Solo que El huevón voy medio Y el huevón muere como burro Y me echa la culpa a mí Yo le respondo Y después se pone emo Adiós, ya acá Hola, goto Te salió cita doble Que tú con Alejo Sigadri Bien pelado What? ¿Qué mierda hablan, ah? Go show, el Lota ya murió Saca el hack nomás, gotito Go cementerio No, huevón Cementerio no la hago, te lo juro Me voy a cagar Me voy a cagar muy hard Uy, que es esta mierda que sale acá, huevón A ver Va a ser en la selva No, nada, huevón Quiero guardadita Es la consola Si no Es la calle Mira todo lo que tiene el SF Tu torero medio está bajo ataca Tu torero medio está bajo ataca Tu torero medio está bajo ataca Dejame ser un otaku más Déjame ser un dotero más Solo quiero jugar Dota Estoy enfermito Estoy con mi gripecita Quiero jugar Dota Y lo primero es que me toca Este mojón de mierda Caca basura, huevón A su Mario, huevón Ojo, ¿te lo pueden reportar esta basura? Por favor Che tu Mario Reporten, reporten Su reporto ustedes no va a ser ni mierda Pero igual reporten nuestra basura Quince, catorce Cuatro, nueve, nueve Cinco, cincuenta Tú naciste para ser streamer, gotito O nací para ser streamer Ya mañana A ver, ¿qué dice por acá? ¿No quieres fiestas en el stream? ¿No quieres cementerio? Solo quieres Dota Y nada de contenido para nosotros Papi, escúchame Déjame ser feliz, por favor Idea del mono Aquí está la idea del mono Para que se la bajas a tu prima ¡Gracias! ¡erapia! ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina